Guaridas Music A lofokenmusic.net Dime si Que lo que es mi gente Estamos aquí en Checha Tu sabes en el barque con los 7 elementos Guaridas Music Tu sabes que esta semana vamos a entrenar el juego de Alifuega El tema no lo de nosotros Y estamos produciendo los 7 elementos Por alofokenmusic.net Los bolsos con los tigres Pa que no te dando pena Que la maldad a nosotros aquí no corre por la vena No estres para acá Que el título no lo va a aguantar Y te ponen a correr más que una huelga de la guato El mundo piensa diferente Están criados en Callejón Y la gente se de aquí están en peligro de extinción Esto es lo nuevo 7 elementos Esperenlo pronto Y este tren es un alofokenmusic.net El programa de Odal y Vega La nueva revolución musical del profeta Y que lo que es Almercero punto 2 de lado Oye como dice el verso Con nosotros no mi pana Sabemos que tú eres rana Si tú no eres de la calle Entonces porque me difama Te llenamos plomo Más que gente En una guagorruta Te viramos Y después te damos como protisuta Así que no anches Baja en pano Descanses Porque te ponemos rápido Como Feliz Sánchez Y eso es parte de lo que viene Tú sabes Estamos respaldados Jotas libres en la casa Chicos solanos guardan music Ya tú sabes No me van a te hablar Y después sale la sensación Ustedes hablan de toda la dis Que tienen toda la vaina Nosotros tenemos Dos Tauros Punto nueve vaina Así que es fuerte en su tema Que cuando salgo a la calle Como acaba del telesistema Cuento pa' los problemas Y pa' los que me prenden vela Pa' los que no quieren ver Siete metros bajo tierra En mi bar La muerte está al acecho Y andamos resguardados Con el crucifijo en el pecho Guaridas Music A lofokenmusic.net Dime si tú